Los materiales a usar son pincel, lápiz, roca con tela, óleo, base de vidrio, plástico o aluminio. A continuación aplicaremos el óleo sobre la superficie. Recuerden dibujar la imagen en negativo para que al momento de la impresión nuestra imagen quede en la dirección deseada. Dibujamos con el lápiz sustrayendo lo que no queremos salga en la impresión. Ahora colocamos nuestro papel y presionamos, puede ser con la palma o una roca con tela. Y así quedará nuestra imagen. Y así quedará nuestra imagen.